Vamos a continuar con el recorrido de nuestros móviles, nos vamos a Multivisión Federal Buenos Aires. Adelante Matías, te escuchamos. Gracias Bárbara, y nosotros nos encontramos en el barrio porteño de Constitución, específicamente en la calle Salta, al 960, donde vive Guillermo Moreno. Ayer alrededor de las 7 de la tarde fue asaltado aquí en su hogar. Encontraron al ladrón con más de 40 mil pesos, con algunas joyas, con un morral. Aparentemente se trataría de un hombre que vive en un hotel que está acá al lado, en el hotel Bacara, que está justamente acá al lado de la casa de Moreno, que ustedes lo están viendo ahora en imagen. Ingresó alrededor de las 7 de la tarde, uno de los vecinos notó presencia de un sospechoso, presencia de otra persona que no vivía en el edificio, alertó a la policía. Llegaron al lugar los oficiales de la comisaría primero C, de acá del barrio de Constitución, y cuando llegaron sorprendieron al hombre. Moreno habló después de esto, lamentó que le hayan tomado una botella de champán que tenía, que guardaba de recuerdo, según pudo comentar, se trataba de una botella que le habían regalado, regalado, perdón, de la bulonera Gata, una bulonera, un recuerdo que tenía de más de 35 años. Así que, si les parece, escuchamos qué decía Guillermo Moreno ayer por la tarde, luego de haber sufrido el robo. Dale. Guillermo. De que habían entrado en el departamento, los compañeros primero, los compañeros del barrio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, nos vinimos para acá, pero la realidad es que un muchacho que no está muy bien de un hotel vecino, yo soy lindero con un hotel, y bueno, ahí hay que mirar un poco más fijo los muchachos del hotel, y bueno. Se descolgó por la medianera, entró, ¿viste? Entró por los fondos. Lo que más lamento es que me abrió una botella de champán que tenía como 35, 40 años, de la vieja bulonera Gata, ¿te acordás? La de Perón y la Cortada. Sí, claro. Y bueno, ¿viste? En la época que los buloneros y los ferreteros andábamos bien, a fin de año nos regalábamos bebidas. Bueno, ella era muy preciada por mí. Obviamente no estaba para tomar. La abrió, le dio un trago y la tuvo que dejar, porque no estaba para tomar. Pero no se llevaron nada, Ille, entonces. Se llevaron la diaria, se llevaron 40 mil pesos, ¿viste? Que la que tenés de acá para vivir hasta fin de mes. Yo soy sarteno, digamos. ¿Qué van a encontrar? Y dicen una joya que en realidad son mis trabas de corbata, mis gemelos, ¿viste? Que a medida que sos veterano se van acumulando distintas trabas, distintos gemelos. Yo me había quedado con unos aritos de mi mamá, cuando se los llevaron las nietas, obviamente, mi hermana, lo que son los aros y los anillos de mi mamá. Pero bueno, yo me quedé con un recuerdo. Eso también y alguna pavadita más. Pero todo me lo devolvió. ¿Está detenido este muchacho que entró a tu casa entonces? Sí, sí. No, no está muy normal. No está normal. No está bien. Sí, porque aparte de los vecinos, vos te podés imaginar que no es lo normal robarle al vecino de al lado. Matías, ahí las declaraciones. Afortunadamente, algo se pudo recuperar de lo que le robaron a Guillermo Moreno. Sí, gran parte del motín del ladrón fue recuperado, como lo decía él. Yo les decía recién, el hotel que está justamente acá al lado. Hay varios hoteles acá en la zona de Constitución, sobre todo aquí en la calle Salta, que coinciden con el departamento de Guillermo Moreno. Recuperó las cosas. Aparentemente estaba en estado de ebriedad también el sujeto que ingresó a su departamento. Recuperó todo y terminó recuperando, valga la redundancia, el contenido que le habían sustraído de su departamento. Mientras tanto, no salió en el día de hoy, no volvió a dar declaraciones con la prensa, así que seguramente en algún momento bajará, quizá para dar alguna explicación más, pero creo que ya comentó todo lo que sucedió en el día de ayer. Muy bien. Muchísimas gracias, Matías. Nos encontramos. Hasta luego. Día frío en la capital.